Producciones Coloma, vamos por más Música para borrachas Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más en ella por ahora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Y deseo de volver Que me han dado vida mía Y ando triste noche en día Rondando siempre tu esquina Tirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Que este pobre corazón que no lo olvida Me la novia con los labios de su herida Y ando a tomar su sin sabor La mariposa de tu olor Y dulce en la noche de mi vida Compañe År Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía, llamo triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor Muchas gracias ¿Sumimos? ¡Sí!